En coche va una niña a carabin En coche va una niña a carabin Y sale un capitán carabiruli, carabirula Y sale un capitán carabiruli, carabirula Que hermoso pelo tiene carabin Quien se lo peinará carabiruli, carabirula Lo peinará su tía carabin Lo peinarás un día caravín Con mucha suavidad caravirulí caravirulá Con peinesito de oro caravín Y horquillas de cristal caravirulí caravirulá Y horquillas de cristal caravirulí caravirulá En coche va una niña caravir En coche va una niña caravir Y sale un papitán caravirulí caravirulá Y sale un papitán caravirulí caravirulá Que hermoso pelo tiene caravirulí caravirulá Que hermoso pelo tiene caravirulí caravirulá Quien se lo peinará caravirulí caravirulá Quien se lo peinará caravirulí caravirulá Lo peinará su día caravirulí caravirulá Lo peinará su día caravirulí caravirulá Con mucha suavidad, carabirulí, carabirulá Con peinecito de oro, carabín Y horquillas de cristal, carabirulí, carabirulá Con la carabirulí, carabirulí, carabirulá